Julio Aguilar, el costeño parrandero, en Medellín, a gozar, a gozar, bueno mi gente, y se prendió esta baña, no jodas. Yo soy costeño, y a mucho honor, y soy rompero y bueno pa' mamarrón. Gabriel Manrique, el abogado y profesor, de arbolete para el mundo, yo soy costeño, y a mucho honor, y soy rompero y bueno pa' mamarrón. Y no me importa que hable la cachaquera, que yo me gozo mi vida parrandera. Y no me importa que hable la cachaquera, que yo me gozo mi vida parrandera. Juan Carlos Agame, y Toño Gutiérrez, costeños de puro ser. Yo como es ñame, platano y yuca, arroz con suero, y viuda de pescado. Yo como es ñame, platano y yuca, arroz con suero, y viuda de pescado. Y no me vengan con papa y con arepa, que soy costeño y es de pura cepa. Y no me vengan con papa y con arepa, que soy costeño y es de pura cepa. Para el combo, el Inter de Milán, a ganar muchacho, a ganar. Oye, Juan Jiménez, yuri, gózatela, gózatela, nos vamos pa' caño pescado. A comer boca, chicos, con suero. Ay, María Caquito, es el primer amor, que es toco esteño y no se puede negar. María Caquito, es el primer amor, que es toco esteño y no se puede negar. Porque el que niega esos lindos amoríos, es como si negara a su mamá. Porque el que niega esos lindos amoríos, es como si negara a su mamá. Póngame un ballenato, perrincuos, una champeta, un porro paliteado. Claro, compadre, que yo soy costeño y es de pura cepa. Pa' que vean un costeño sobocao, sombrero en mano y pantalón remangao. Oye, Gaviruta, cuidado con los cacuchos. Yo soy costeño y a mucho honor, y soy rumbero y bueno pa' mamarrón. Yo soy costeño y a mucho honor, y soy rumbero y bueno pa' mamarrón. Yo soy costeño.